Mi nombre es Carlos Reina, soy arqueólogo y esto es Arqueología en un Minuto. ¿Qué es el patrimonio cultural sumergido en Colombia? Se refiere al patrimonio arqueológico que se encuentra debajo de las aguas colombianas, ya sean zonas marítimas como puede ser el Caribe o en el Pacífico, y asimismo en aguas interiores como pueden ser ríos y lagunas. La diversidad del patrimonio cultural sumergido en Colombia es amplia, donde podemos encontrar concheros, infraestructuras y algo muy importante, naufragios. Por fuentes históricas en el país se han documentado alrededor de 120 naufragios en aguas del Caribe colombiano, convirtiendo a Colombia en una potencia mundial del patrimonio cultural sumergido. En los próximos capítulos de Arqueología en un Minuto, nos adentraremos en el estudio y la investigación del patrimonio cultural sumergido por medio de expertos mundiales en esta materia. ¡No te lo pierdas! Colombia, potencia de la vida.